Buenos días, niñitos y niñitas del mundo. Yo soy su amigo Samuel Genen. Hoy les quiero contar sobre la hermosa creación de Dios. El malito que les voy a contar es el osito polar. ¿Y crees que es un celoso ocital polar? A mí sí, me encanta. Parece que todos se gustan. Bueno, ¿empezamos? Sí. ¿Sabes cuánto grande, dile cuánto pesa, cuánto puede pesar un macho oso polar? No, ¿cuánto? 700 kilos. Oh, wow, es mucho. ¿Y la hembra? La hembra, la mitad. 350 kilos. Wow, ¿qué más nos puedes contar? Bueno, les puedo contar que tienen unas galas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque eso no. Bueno, porque tienen que acabar en el hielo. Oh, wow. ¿Y también les servirá para? Atrapar sus presas. Oh, wow. ¿Y dónde viven ellos? Ellos viven en la Antártida. Oh, ¿ellos son carnívoros? Sí, son los carnívoros más grandes del mundo. Oh, wow, wow. Eso sí que está, wow. Bueno, este es vegetariano. Oh, ok. ¿Y cuántos tipos de osos polares hay? 19. Por 5 están en extinción. Oh, oh, eso sí es triste. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, por el cambio climático. Oh, wow. Bueno, eso no está lindo. Eso no, eso no. Eso es, wow, porque es demasiado triste eso de ahí, ¿verdad? ¿Ellos son solitarios, familiares? Bueno, la mayormente son solitarios. La mayoría. Sí. Oh, wow. Pero cuando se quieren casar, pelean entre sí para conquistar a la hembra. Oh, ok. Wow. Su piel. ¿De qué color es su piel? Ustedes pueden elegir tres cosas. Blanco, negro o marrón. ¿Marrón? No. Negro. Su piel es negra. Oh, wow. Entonces, ¿su pelaje? Acá, abajo, se sacaría un poco de piel. Ajá. Sería negra. Sí. ¿Y el pelaje? El pelaje. El pelaje es marrón, pero... Es un color beige. ¿Verdad? Porque si el sol le da, se parece blanco. Oh, blanco como la nieve. Se ama lo que es de nieve. Oh, ok. ¿Cómo se mantienen calientitos? Bueno, tiene una grasa en su entero cuerpo. Ajá. ¿Qué? Se llama... Sí. Grasa de ballena. Oh, grasa de ballena es como se llama la grasa gruesa que tienen dentro de su cuerpito. Para... Eso los mantiene calientes durante todo el invierno. Sí. ¿Verdad? Guau. ¿Verdad? Y ellos, ¿dónde viven más tiempo? ¿Dentro del agua, en la tierra? Podrán decirles que... Todavía viven en la tierra, pero la mayormente están nadando. Bueno, sabían que hoy tenía natación, clases de natación. Ok, bueno. Entonces... Hablemos del animal. Hablemos del animalito. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuántos metros mide de altura? Tres metros. Oh, guau. Y la mamá, ¿hasta qué edad los tiene más o menos con ella? Hasta dos años. Les da la leche materna, ¿verdad? Y les enseña a cazar y cuando están suficientemente grandes, les dicen, ya pueden irse de casita. Sí. ¡Uh! Guau. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Los dientes? Los dientes no saben cuánto afilados son. Oh, sí, imagino. Son muy afilados. Guau. Bueno, ¿qué podemos entonces aconsejarles a los niños y niñas del mundo? Que no tienen basura. Para poder cuidar el clima, ¿verdad? Sí. El cambio climático. Sí, y para que los animales no coman. Y no, sí, en los ríos, en los mares, no contaminar nuestro medio ambiente, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, eso es yo. Ok, nos despedimos de nuestros amiguitos queridos que los amamos tanto, que Dios les bendiga. Y que cuide, y nos ayuden a cuidar la... La... ¿Qué? Nuestro... Medio ambiente. Y la hermosa creación de Dios. ¿Verdad que sí? Besitos y abrazos, ¿verdad? Besitos y abrazos de mí. De ti. De mí. Y de mi mamá. Y de papito. Y de papá. Ok. Y de oso polar. Y de oso polar, ¿verdad? Bendiciones. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!